Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver las dudas de los usuarios unidos al canal. Empezamos por David. David, ole tú. Gracias Alberto. Espero que estés mejor. Sí, estoy mejor. Me podrías mirar Grifols B. Grifols B. Sí. No la Grifols. La quiero comprar en el 1420. Bueno, vamos. No es que sea la alegría de la huerta. Grifols, ¿eh? Ni la A ni la B. Esto está marcando techo, me parece. A ver, gráfico diario. Tenemos dos zonas de máximo y zona de soporte. Es que se tienen que poner las pilas aquí sí o sí. Si hay rechazo claro, tira que te va. Pero que lo pierde y lo vuelva a recuperar tendría sentido. Pero la acción no es de las mejores. La zona es buena. Pero se salva poco. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La tengo y quiero comprar en soporte 1420 para promediar. Y tener un precio mejor alrededor de la media. ¿Cómo lo ves? La veo flojita. Hasta que no dé señal, no está para comprar. Por mucho que estemos en zona pivote, por mucho que estemos en zona de soporte o de una pista. Que a lo mejor estamos viendo en el 1420 exactamente porque no deja de ser un soporte. Una zona muy importante que a lo mejor estamos viendo mínimos. Pero con lo que tengo ahora no te puedo decir, pues sí, hay que comprar. Que sería por lo menos un rechazo. Y si tenemos en cuenta Grifols, aún no ha llegado a la zona, digamos, buena, buena del todo. O sea que a lo mejor el 1420 se va diluyendo. Tenemos a un Grifols que ya llega a su soporte, que está bastante a ojo. Está más lejos que estaría el B. Y tener el comportamiento deseado, que es que Grifols, ni Grifols, ni A. Ni Grifols. B ha dado señal de compra. La veo una operativa flojita. Antonio, espero que esté tu opinión sobre AK. Pues acá, en media de 200, rebotando. Opinión, doble suelo, objetivo pendiente 29.75. Y una buena entrada, me parece. Va a tener muchos problemas. Es una acción que no la quiero dejar para este recorrido. A ver, todo lo que hay en cartera, no... Alguno dirá, pues vaya porquería de acciones. Sí, sí, ya lo sé. Si no son las acciones más tendenciales, ni nada de eso. Es que son las que me parecía que tenían unos rendimientos golosos. Me he cebado en todo lo que hay en la cartera. Pues en eso, en unos movimientos de porcentaje. Que si intentamos dejar correr, pues eso lo tenemos. Horizont se puso en un 30%. Y se volvió a casi nada. Es que no la voy a cerrar hasta 5. Es que el punto de entrada es que no lo cambio por nada. Pues lo mismo con AK. Parecía una buena oportunidad. Marcamos un escenario. Llega y si se materializa, pues ahí estamos. Pues ya está. Entonces, pues ya está. Ya, mi opinión. Javier, hola Alberto. Estoy en Ibedrola. Y había pensado reentrar en 11.25. Para mediar. Básicamente es el mismo punto. Pues ¿qué te parece? Pues que estás entrando básicamente... Pues el mismo punto de entrada es. Si me dijeras que hay... A ver si sabemos que se mueve poco, pero... Pues bueno. Qué sé yo. Si vas a reentrar, espera que haga una cosa de estas en media. Y si quieres clavarle algo más. Porque pensando que todo esto que ha bajado lo va a volver a subir. Pues tendría sentido. Aquí tenemos un stop más alejado. Es el 61.8 de este tramo. Pues ¿qué sería? Pues si quieres reentrar otra vez. La acción desde luego es mala. No parece. Lo tendríamos esto. Marcamos, por cierto. El nivel 11. Es la máxima corrección que coincide con la media. Así que un nivel de entrada bueno y nivel de rola puede ser 11. Nada más. Entonces en 11.25 ya no hay mucha diferencia. Pero mejor si quieres reentrar en 11 o esperar a que haga algo. Sería bueno ver rechazo en 11 de forma limpia. Y también me podías mirar a CS. Son acciones que no pueden cambiar el técnico. Que las tenéis del fin de semana. A CS no hay nada nuevo sobre... Ya llove sobre mojado. El doble suelo objetivo 32.60. Y otro objetivo 32.60. Medio de 200 giras de alza. Precio por encima de la media. Mientras no pierda el soporte positivo. El 18. Y sería interesante que no perdiera la franja que tenemos aquí. Medio de 200. Y la zona del 21. Que es el 61.8 de este tramo. Ya está. Es que el análisis de las acciones del IBEX está del viernes al cierre. No del viernes por la mañana. O sea, del viernes al cierre. Estamos al lunes. No tiene sentido ACS. ¿Vale? Preguntar por estas de ACS. Pero bueno. Está altista. Está altista. Podríamos ir a buscar niveles superiores. Algo de corrección. Y para arriba. Merche. Estás mejor. Menudo mucho golpe. Sí. Ya estoy algo mejor. A ver. Ya está esto. Esto está curando super bien. Me estoy dando de todo. Y solo me queda lo de arriba. Que ya tiene mal aspecto. No está casi hinchado. Joder. Con el espejo. No está mal hinchado. Pero es que el pegamento aún está ahí. Cuando se vaya el pegamento empieza un rotamiento. Que me daré. Bueno. Si se va a quedar seguro. Entonces golpetón. Sí. Hola. ¿Qué te parece entrar en Almiral y Repsol? Repsol la tienes a 14. El análisis tanto de Almiral y de Repsol está en el vídeo de análisis del IBEX. De todas las acciones del IBEX. Almiral. Doble suelo. Y mejoraría el técnico con la superación de 3 y medio. Este nivel es clave. A mí no me desagrada. No me desagrada por darle la oportunidad de lo que sería el doble suelo. A este. Que es justo donde se ha parado el máximo. Media de 200 girada al alza. Muy castigada. No ha levantado cabeza desde que ha entrado en el IBEX. Y no me desagrada la acción. Ojo. Que esta tiene pinta de ir despacito. Pues la dejamos. Y Repsol. Que la tienes en 14. Vamos a ver. Pues Repsol. Digo. No pasa que estábamos en el 9. Repsol es un mantener. Repsol es un mantener. Es muy mala entrada a 14. No nos vamos a engañar. Muy mala entrada. Porque luego ha caído bastante. Es un claro mantener. Porque en cuanto salga de esta zona. Aquí hay mucha línea. Pero si esperar. Voy a ir eliminando un poquito. Todo lo que sea. Verlo. Que va a ser difícil. Pero. Hay que esperar. Verlo visitando la media. Esa corrección. Se puede pensar para entrar. Y es una acción. Sin duda. Para mantener. Le está costando mucho esta zona. Marcábamos ya para noviembre. Ya la marcábamos. Y no. Antes era el 9 creo. Y ahora está teniendo problemas. Que es la máxima corrección que tuvo. Pues aquí. El año pasado. No tiene mala pinta. Pero me gustaría verlo de reentrar. O de entrar. Me gustaría verlo en niveles inferiores. Si se está comprado en esos niveles. A mi juicio. Da la sensación de que hemos visto mínimos. Y a lo mejor vamos a buscar el inicio de la caída. Puede. Puede. Pero no tiene mala pinta para mantener. Es un mantener. Inspector Mateo. Bienvenido. Inspector. No me suena tu nombre. Así que eres nuevo. Casi seguro. Inspector Mateo. Buenas. Te veo. ¿Qué opinas de...? Vamos a ver. PGR. Esto no sé. Sunrun es. Y PGR que es Progressive Corp. Corp. Vale. Algo nuevo. Vale. Esto está al cista. Teniendo problemas allá arribita. Marcando. No. No había divergencia. Zona de soporte que no debería perder el 82. Y ahora. Media girada a la baja. Necesito más. Algo de información. Algo que nos dé para compra. El 61.8 de este tramo no me apasiona mucho. Y aquí los dos máximos es el mismo punto. ¿Verdad? Sí. Habría que esperarlo aquí abajo. Por tener algo. Habría que esperarlo en el 82. Y que marcará. A ver si es el inicio de un rango. Porque si esto lo pierde. Marcaría un doble techo. Y eso no gusta. Tener un doble techo. Y más como se está aportando la media. De momento un movimiento bastante simétrico. Con esta caída. La quiere respetar relativamente bien. Para entrada en compra. Si queremos pensar que esto está rebotando en la media. Es que nos vamos a encontrar con la media horaria. Necesito un poquito más de información. Quizás sería más interesante verlo en el comportamiento de rechazo en el 82. Es que ahora. Aunque rebote en la media diaria. Se va a encontrar con la media horaria aquí. ¿Me he puesto pequeño? Sí. Se va a encontrar con la media horaria aquí. Entonces es un esperar. Y la otra era. Sanram. Creo. No me sé los stickers. Todos los stickers. Pero yo diría que es Sanram. Ponerme. Cuando me pongáis esto. Ponérmelo por favor con mayúscula. Y ponerme el nombre también. Porque yo diría que esto es Sanram. Diría. ¿Vale? Este rebote en gráfico diario. Que es bastante difícil cazar estos movimientos. Y lo último creo recordar que marcamos. Fue un rebote en la máxima corrección. La trasladamos. Y esto es un patrón armónico. A poco rebote que haga. Se puede pensar en cierto rebote. Ahora ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde. Me parece que está analizada. Por aquí. Esta la me he hecho aquí. Así que. Ahora. ¿Qué le podemos pedir? Lo que es el más estricto. Cortísimo. Pero vamos. Muy corto plazo. El análisis ha cumplido con creces. Es poquísimo stop. Que no es nada. Este tipo de patrón. Para ir a pillar un poquito de tendencia. Nada más. Verlo en la media de 200. Puede ser una oportunidad interesante. Verlo en la zona de 60. Es que no hay nada. Hay una tendencia clarísima. Correciones aprovecha para comprar. Y por desgracia. El punto de entrada. Que era 73 y medio. Bueno. Tampoco lo habría cumplido. A ver. Me engaña un poco la vista. En la media. En la media. Ya no llegamos. A un punto de máxima corrección. Que hubiera estado bien. Verlo en la media. Porque es que no hay nada. Ahora estamos en la misma. Son tendencias alcistas. Pero ahora tenemos una media girada. A la baja. Y precio. Relativamente cercano. Habría que ver el. El comportamiento que tenga. Con respecto a la media. Horaria. Y otra cosa. Aprovechando que esto no lo tenía. En el análisis previo. Lo voy a mover. Tenemos ya un soporte. La zona me sigue pareciendo bastante interesante. Es 67, 60 exactamente. Si lo pierde. Lo vuelve a recuperar. Tiene sentido comprar en la zona. Que es buena. Es la máxima corrección anterior. Proyectada aquí. Y no está mal. Porque. Tampoco está tan lejos. La zona de incertidumbre. Bueno. A ver cuánto vale esto. Tampoco. Bueno. Si dejamos correr hasta máximos. Bien se puede comprar. Tener un stop fijado. Más o menos en la media de 200 diaria. Para ir a atacar máximo. Es que no está nada mal. Claro. El ratio sale bastante bien. Entonces. Un comprar. Un poquito más abajo. Mínimo. Comprar en 67, 60. Y si cayera. Sin recuperar. Previamente. Pensar en compra en 60. Me gustaría bastante. Bastante más. Vale. Ponerme las. Ya me saldrá. Las acciones. Con el nombre. Por favor. Y con el ticker. Vale. Así. Que es que así. Me ayudáis un montón. Miguel. Gracias. Katy. Katy García. Mi hermana se llama Katia. Katia García. Hola Alberto. Soy nueva en el canal. Y aún no sé muy bien cómo funciona esto. Pero poco a poco aprenderé. Pues nada. Muy sencillo. Todo está en la pestaña comunidad. Ahí está todo metido. Ya lo irás pillando. Es cuestión de un suspiro. Y que sigas mejorando tu accidente. Pues sí. Ya voy. Ya. Voy bastante bien. Podrías analizar Sazir. Vamos a ver. Sazir. No recuerdo Sazir de mirarla de hace mucho. Vale. Esperas que aquí vienen los dividendos. Y hay un pequeño terremoto. Claro. Ah. Qué listo soy. Claro. Marco la zona buena buena de... Que tiene que romper. Que es el 2. En este caso. 2.07. Voy a quitar esta. Que ya el máximo es este. Y muevo la... El cuadrito. Los niveles ya me dan igual. Media de 200. Estamos en gráfico diario. Media de 200. Haciendo de claro soporte. Va a entrar con mucha divergencia. Lo que pasa que ya... La divergencia sí que la tengo en cuenta. Pero ya tiene identidad propia la... Este 2.07. Superación de 2.07. Mejora el técnico bastante. Podríamos tener un recorrido al alza. Para ir a buscar el 2.38. Y por extensión. Este 2.68. Esta es comprada en 1.95. Un nivel muy cercano al precio. Por este orden. Si... Si... Rompe 2.07. El stop de tu operación está en 1.74. Si rompe 2.07. El stop está en 1.74. Ahora. Que estás en 1.95. El stop está un poquitín más abajo. Hay que darle cierto margen. Sería bueno que no perdiera el mínimo. Pero no tendría que perder... No debería perder el 1.56. No me desagrada la acción en absoluto. 61.8 de este tramo creo que era... Que ya se lo ha ventilado, ¿verdad? Espera, que no veo bien. No. Vale. Es lo que está retesteando. Es donde está teniendo problemas. Vale. Que es que no está haciendo una cosa muy rara. Cae. Rebota con mucha fuerza. Llega al 61.8. Y está teniendo problemas. Vale. Entonces. Nivel clave. Lo vuelvo a poner. Es que lo he borrado. Pero es que es claro. Nivel clave. 207. O sea. Así de claro. Espera. Que me ha venido ahora una cosa. En la cabeza no es esta. Pero esta sí que me la voy a anotar también. Me ha venido ahora una cosa. Y sacir. Vale. Que tengo que hacer una cosa esta tarde. Ahora. Ya está. Entonces. Por ese orden. Si rompe 207. Le stop en el último mínimo relevante. Positivo. Mientras no pierda 61.8 de este tramo. No sería bueno que perdiera la media de 200. Es una entrada. Pues bueno. No está. No está del todo mal. Tampoco sería la ideal. Pero bueno. Oye. Es una entrada. Y la acción. Desde luego. No es de las que digamos. Que peligro de acción. Técnicamente. Con el comportamiento de la caída. Tiene sentido pensar en posiciones alcistas. Luego ya hablaremos del cuento de la lechera. Si rompe máximos. Tal y cual. Por el doble suelo. De momento es un. Parece que quiere ser un claro mantener. ¿Vale? Los niveles ya comentados. Venga. Pues perfecto. Antonio. Déjate. Y descansa. Un saludo. Si no hubiera hecho el sábado y el domingo. Ahora no. No daría abasto. Marc. Marcal. Hola Alberto. Me alegro de que estés mejor. ¿Cómo ves? Bristol Myers. Y si abre bien el lunes. Tengo a Almiral. Almiral. Ya está comentada. Almiral puede ser lentita. Sí. Que llegue a la media. Que sé yo. Almiral es lenta. Parece que ha cambiado el sesgo a alcista. Así que. Vamos a darle margen. Hasta la media. Hasta que haga algo que digas. O que digamos. Pues venga. Bueno. Ya lo hemos intentado. No ha querido funcionar. Ya está. Que no está mal. Que no está mal. Claro. No. No. No gustaría ver algo. Algo mejor. ¿Verdad? Bristol Myers. Zona de caída. Que a poquito se ha quedado. Que me pierdo. Zona de. Perdón. Zona de media de doscientos. Lo de. Lo de siempre. Que comprar en máximos. No suele ser muy buena idea. Que luego va a buscar referencias. Si esto es así. Podemos decir. Uh. Nuevo máximo histórico. Que bien. Y decir. Voy a comprar. Voy a comprar. Y luego decir. Una acción alcista. Que me esté tragando el 9%. Pues como puede ser eso. Pues puede ser. Pues eso. No. No es máximo histórico. Puede ser. Creo. No veo ahora bien. Puede ser. Por entrar en zona de resistencia. Ahora estamos en una zona de potencial soporte. Y lo más importante. Es la vela. Esta última. Del 5 de febrero. O sea. Del viernes. Que forma. Diciendo. Uy. Gueto. Indecisión en zona de media. Podemos parar las caídas. Es probable que tengamos comportamiento alcista. De todas maneras es probable. Faltaría la confirmación. Si la siguiente vela es verde. Tendríamos un patrón de reversión. En zona de soporte. Y podríamos pensar en nuevas compras con stop en mínimo. Si te la quieres jugar. La vela. No hay patrón. Pero la vela ya llama un poquito la atención la del viernes. Y no me parece mal. Como va a empezar ahora. Entonces. Almiral no te digo nada. Y voy con un rápido. No me parece. Del todo mal. Estoy respondiendo. Respondiendo. En el vídeo. Que saldrá esta tarde. Y comento. Que es. Algo. Que bueno. Con stop. En el mínimo. Del viernes. No está. Tan mal tirado. Ya está. Así ya. Como va a abrir. Pues ya está. Javier. Solicito análisis de Carrefour. Venga. Carrefour. No ha cambiado desde el último análisis que hemos hecho de la acción. Que voy. Quito esto. El suelo. Que no sé por qué. Bueno. Pensaba que lo había borrado bien. Suelo. Y doble. Y doble suelo. Que tendría pendiente este. Pero lo dejamos ahí como algo. Bueno. Ver este gap al alza. Pues es bueno. Ver este gap a la baja. No es especialmente bueno. Entonces pensábamos. La siguiente. Esto es viejo. Pensábamos por la siguiente zona. Que sería interesante para pensar en compras. Por la media. El stop en 13,7. Y seguimos con la misma idea. Ahora vamos a ver en horario. Si ha cambiado algo. Porque me temo que está bajista. Pues ahora ya. En vez de tener un stop en 13,7. Si se está desde fuera. Casi mejor. Que conquiste la media. Y sería. Pues que sé yo. Una compra en 15. Con stop en mínimos. ¿Por qué la compra en 15? Y no en otro nivel. Pues es por darle cierto margen a la media de 200. He movido una línea. Es por darle margen a la media de 200 horaria. Que está girada a la baja. Y ya no hay máximos relevantes hasta aquí. Hasta 16,7. Por lo menos. O cierre de gap. Vale. Entonces hay cierto margen ahora. Así a ojo parece que hay algo de recorrido al alza. Con el stop en mínimos. Eso es lo que haría yo. Es que el análisis lo hizo. Lo que es el suelo. Lo hizo extremadamente rápido. Es que tiene sentido. Las líneas y el cierre de gap. Tiene sentido el análisis que pongo. Y son solo dos líneas. Tiene sentido. Entonces. Esto. Le pediría yo a Carrefour. Es que aquí no sé qué historias pasó. Algo fundamental pasó. Que no es especialmente bueno. Pero bueno. Seguimos el técnico. El técnico es el suelo que ya ha llegado. El suelo del objetivo 18,46 no ha llegado. Se ha quedado francamente dañado. Eso sí. Y ahora positivo mientras no pierda 13. Es que es lo que hay. Quizás la entrada en 15,09 con stop en este mínimo tiene sentido. Por lo menos para mí. Vale. Entonces este es el análisis. Está. Vamos a diario. Está lateral. Abajo. Vale. Parece que estamos en una zona de soporte. Que no me parece que sea muy raro que fuéramos a atacar estos máximos. Pero. Tiene que hacer cositas. Y la primera es cerrar el gap. O sea la primera es cerrar el gap. Pues bueno. Esto es lo que hay. Voy a quitar esto ya. Que esto es el pleistoceno. Y si nos atenemos aquí. Aún tenemos un objetivo pendiente por doble suelo. Que yo particularmente no ha llegado. Se ha parado en zona de resistencia. Pues podríamos pensar en compras. Vale. Analizado. Perfecto. Félix. Buenas Alberto. Ya vas mejorando. Sí. De lo cual me alegro. Un saludo. Hasta la próxima. Esperemos. Venga. Perfecto. Sigo en bio y acá. Confiando en que la primera despegue. Espera que no leo. Y la segunda continúe también. Tu análisis de ambas se agradece. Pues acá lo hemos mirado ya. No sé si la habías pedido tú. Bio search. Me parece que no. Y bio search. Pues eso. Ya la habrá. Ya la habrá. A mí me ha hecho mucha. Me está dando mucha alegría. Hoy. Me ha llamado. Bueno. Me ha llamado el Juan. Y dice. Parece que está despegando. Que está despegando. Digo. Ya. Ya. Es que cuando me dio el golpazo. Le digo. Tenemos compradas bio search. Y me dice. No te acuerdas que me obligaste. Digo. Ah. Vale. Vale. No estaba yo muy bien la semana pasada. Porque pensaba que esta no la tenía. Y digo. Digo. Pues me suena un montón. Digo. Pero la tenemos o no. Y me dice. No te acuerdas. Digo. Vale. Vale. Sí. Sí. Efectivamente. Ya hablaremos de esta. Porque parece un hombro cabeza a hombro. Superación de 1.60. Vamos a ver. Mínimo en 1.80. La quiero ver. Mínimo. Vamos a ver si salen las cosas bien. Qué golpetón me di. Más tonto. En fin. Y acá. Pues ya comentada. Vale. Tony. Tony Quintana Galán. Gracias Alberto. Soy nuevo. Me di de alta la semana pasada. Perfecto. Me gustaría saber. Una entrada para. Empalantir. Palantir. Venga. Y plus power. La segunda. Me temo. Vale. Aquí sí. No hay mucho. Porque realmente no hay mucho historial. Y sí que aquí sí. Aunque sea por poco. Yo doy por completada la igualdad. No por nada. Sino por el comportamiento que ha tenido el precio. Entonces aquí. ¿Qué tenemos dibujado? Tenemos dibujado una simple rebote media de 200 horaria. Para intentar comprar. Ya veo que en aperturas no se va a adivinar a que se materialice la idea. Por lo tanto no hay nada. No hay nada. No hay nada porque ya se va. No tenemos. Mira. Estamos en media de 200 horaria. Diaria. Perdón. Y la media de 200 horaria está muy lejos del precio. ¿Vale? Entonces mínimo. Que toque. Que toque media. Aquí marcaba. ¿Por qué marque esto? Ah. Vale. Por alguna zona de máximos. Es que al no ver historial vamos a centrarnos en la media. Así que gráfico horario. Y se acabó. Quito esta idea. No se ha materializado. Esta línea exactamente me gustaría saber por qué. Vale. Por el soporte. Vale. Pues fuera. Y vamos a trazar un Fibo. Por las felices ideas. Y fíjate que abre en 37. Y tenemos la zona mala en 39.45. Cuidado. Cuidado. Que esto. Puede hacerle de nubarrón. ¿Vale? Y plug power. Estamos en la misma. Hay que. A ver. Es tremendamente alcista. ¿Vale? El tramo. Me parece que veníamos de. Espera. Que no me acuerdo. Esta veníamos de mucho más abajo. ¿Verdad? O sea. De mucho más arriba. Sí. Está intentando cambiar. Que. Que gráfico diario. Ver esto. Es una. Es una salvajada. Y ahora aquí. Esto. Mucho cuidado. ¿Eh? Que no tenemos. Apenas referencia. O. O pierde 58.62. Nos da un stop. Con lógica. Y lo recupera. O si no. Esto. Cuidado. 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 Que luego vienen las lamentaciones. Cuidado. O nos. Hace una zona pivote. Que la tenemos aquí. Quito esto. O pierde esta zona de soporte. Que es que es de soporte. Por decir algo. Y la recupera. Para seguir pensando. En ir a atacar máximo. Y si suena la flauta. Para arriba. O si no. Ha ido dando señales. A un nivel. Relativamente inferiores. Y si no. Mucho. Cuidado. Que esto. Ya no digo que luego vaya a rebotar. Pero esto. Como te corrijan todo este tramo. Como te corrijan. No te lo digo a ti. Como corrijan. Todo este tramo. Y ahora si. Y tú estás comprado. Y lo. Y da ya una corrección severa. Dices. Vaya. Y como luego te vayas a un gráfico mensual. Digas. Vaya. Vaya acción. ¿Dónde me he quedado? Cuidado. Aquí hay que tener muy claro. En este tipo de movimientos. Donde se hay que salir. Donde hay que salir. Perdón. Entonces de momento nada. Y esta sería la mínima. Perder el soporte. Este 58. 58. 60. 57 y medio. Perderlo. Volverlo a recuperar. Para tener el stop. Lo único que estoy buscando aquí. Es el stop. No sea que hagan la fiesta. De la volatilidad a la baja. Y haya aquí. Las felices ideas de compra. Se materialicen en muchas pérdidas. ¿Vale? Entonces. Malas. Es que están muy alcistas. Están muy alcistas. No. Están muy difíciles. De cazar. Francisco. Alberto. Espero que ya estén al 100%. Creo que sí. Ya vamos bien. Me gustaría que analizaras. Polimet. Venga. Polimet. Lateral. Lateral. Y espera. No. Se quiere parecer a un triángulo. Pero en la zona donde está. No me llama la atención. Muchísima mecha. O sea que sabemos que puede haber momentos de enganche. Que es lo que hace con estas mechas. Y a ver cuánto lo hace esto. Cada X tiempo. Sí. Por aquí ya hemos pasado por esta acción. Espera que lo pongo en semanal. Que quiero ver las mechitas. ¿Y en semanal pasan más disimuladas o qué? No. Es aquí. Aquí los que hayan comprado incúrpides. Y no es esto fallo de... Que no lo parece. Si no son Bactics. Estación. A ver. Claro. Estamos en 4. Y el stop está aquí en 3. Vamos a un horario. A ver si sacamos petróleo. Media de 200 girada es... Perdón. Es arrimarse a la media y rebotar. Y no tenemos nada más. Escucha. Pelotazo. Si quieres... Ese... La... La visión que se tiene es ganar. O sea esto es lo que es. Esperar a rebote en media. Que parece que la... Que la... Respeta bien. Y si vemos que rebota en media. Y da un stop lógico. O simplemente acercarse a la media. En este caso mira. Cae. Llega a 3.83. Compro. Que rebota. Bien. Si esperamos a rebote y se va. Adiós. Ya no vale la idea. Comprar en media. Vale. Colocamos el stop en el último mínimo. Y... Y a ir tirando millas. Entrar con poco porque esto... Aparte de que es una idea bastante floja. Estamos en horario y me parece... Ideas caras. Porque si no sale... Intentar de entrar con poco para intentar dejar correr lo máximo posible. Sería la idea original en este tipo de acciones. Y por contra ya no... Claro. Tiene que superar este 4.5. Es que no veo nada. Es que está muy lateral. Y el triángulo no lo quiero marcar. No lo quiero marcar porque si bien es cierto que lo único que está muy bien definido es esta tendencial. Que es que a ojo se ve. La arriba ya no me gusta. Es que se ha rellenado mucho. Y luego ya intentar buscar otro tipo de ideas con la lateralidad que hay no me llama la atención. Esta sí que está muy clara. Entonces rebote en media y el stop en el último mínimo. Pero hay que dejar correr. Ya está. Entrada y salida. Pues esto es lo que hay. Es que esto es lo que hay porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y esto es la cultura del pelotazo. Y espero que te salga bien. Lo que pasa es que está muy clara esto. Mientras no pierda esta tendencial no deberíamos tener problema. Y dándole margen el stop está en el 3.30. Venga. Perfecto. Mr. José. Ánimo Alberto. Como ves H Y L N. Por aquí ya hemos pasado también. A ver. Acción bajista. ¿Qué se hace con las acciones bajistas? ¿Se puede comprar? Claro que se puede comprar. ¿Pero dónde? Abajo. Sería visita que se materializará la divergencia que hay en gráfico diario. Voy a subir un poquito para marcar bien. Sería perder el st 1516 y volverlo a recuperar. Se puede comprar. Perfectísimamente. Y al que diga que no. Bueno. Pues no ha visto los movimientos de la bolsa de muchas acciones del IBEX que han rebotado. Pues desde soporte. Ya estaban bajistas. Ya han tenido que cambiar el técnico. Pero por lo menos se intenta comprar desde soporte. Y si ahora tirara la alza no queda otra que intentar pensar. Se va. Superación de 20. Redondeo un poquito. Pensar en el doble suelo. Está algo cojo pero la zona de soporte está muy clara. ¿Ve? No hay más. Es un esperar. El suelo no me hace tanta gracia por la proximidad que tendríamos con la medida de 200 diaria. Pero bueno. Si se intenta dejar correr y se materializa la idea de que un doble suelo es una estructuración de cambio de tendencia. No está nada mal tirada. ¿Vale? Perfecto. Manuel. Manuel Díaz. Buenas Alberto. Dos del mercado europeo. Vamos a esperar que luego. No sé si has vuelto a preguntar o eres tú. Vamos a esperar a ver si hay algo de corrección. Espera. Espera. Espera que ahora llevo una hora sin ver el DAX. La zona no me llama más la atención para pensar en caídas. Toma bastante la atención la verdad. Así que de momento vamos a esperar un poquito. Si este corrige hay probabilidad de ver una Europa esta semana corrigiendo. Entonces ya la... Ya buscaré. Que te tengo en mente. Te tengo en mente porque me parece que te dije que lo volvieras a preguntar. Y si no eres tú hay otra persona por ahí también. Me acuerdo. Tengo comprado Solar Pack a 21. No. Espera que se mueve mucho. No. Promediar no. Promediar sí cae. Y si no habría que... Me parece que me gusta un poco más... En vez de... Vale. Que es tener sol. Está guay. Compramos en la parte alta de... 21.10. Vale. Es buena entrada. Nosotros. Espera que no me acuerdo. Ah sí. Vale. Pensaba... Me estoy confundiendo. Solaria. Promedias en soles. Esta. 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 Si hacen la pílula de que hay corrección. Los ojitos en esta. Y no pasa nada por tener en Solaria y en Solar Pack. Pero por diferenciar un poquito. Más que promediar en Solar Pack. Si hay corrección en Solaria me gusta un poquito más. ¿Ve? Entonces promediar al alza si lo corrigen un poquito. Vamos a Solar Pack. Si lo corrigen un poquito no es mala entrada. La de Solar Pack precisamente entramos por la... Se ha quedado pajarito esto. Precisamente entramos por la limpieza de los niveles. No sabemos si va a caer o no. Que a lo mejor volvemos a revisitar. Si vemos una revisita. Solar Pack no está mal comprada. No está mal comprada. ¿Pueda dar otro nivel de entrada mejor? Puede. No está mal comprada. No está mal comprada. Pero si vemos esa corrección. No estaría mal promediar en Solaria. Ahí te lo dejo. Venga. Ya que me acuerdo. Que me acuerdo. Estoy esperando porque están los índices donde están. Manuel. Manuel Segura Guirado. Más que los índices está el DAX donde está. Hola Alberto. Llevo un tiempo siguiéndote. Y he decidido suscribirme. Suscribirme. Perfecto. Para agradecer de algún modo el trabajo que hacerme. ¿Podrías dar una guía sobre cómo poner el stop? Cuando vas a largo plazo. El largo plazo es el truco de analizar el largo plazo. Es que nunca vas a fallar. Y te puedo dar los stops. Vamos. Vamos a ver. Claro. Es que ir a largo plazo es un poquillitín ramposo. El stop de aquí de Google Alphabet ahora está aquí. Como vamos a largo. En el último mínimo relevante. 1800. Antes estaba aquí. En 1700. Redondeo. Y antes estaba aquí. 1500. Última estructuración. Doble suelo. Y llega objetivo. Cuidado que aquí podríamos ver ya algún conato de corrección máxima con este tipo de velas. Este tipo de velas cuando prendí yo hace 10-11 años. Decían si rompe por arriba es una señal de compra. Esta vela además. Esta. La de indecisión. Si rompe por arriba es una señal de compra. Si rompe por abajo es una señal de venta. Y luego llega la realidad que es bastante más cruda. Y te das cuenta de que aquí suelen hacer engaños. Pican para arrastrar. O sea. Esto es así. Y me llama ya la atención a que a lo mejor en Google una vez hemos llegado a objetivo ver cierta corrección. Entonces compraste a 1460. 1460. Vale. En una media, por ejemplo. Claro. Pues es que ahora el stop si vas a largo plazo lo tienes que colocar alejadito. O sea, no lo tienes que colocar en el 2100. También aquí estaría el último stop. Y más holgadito aquí en 1700. En ningún caso es de pérdida. Pero claro. Te arrojas a perder el 24%. Si vas a largo plazo hay que colocar los stops. No lo puedes colocar aquí. No puedes colocarlo aquí. Lo que no sé ahora estructuración. ¿Qué hay? No hay nada. Hay solo tendencia. Ya hemos sacado todo el petróleo. ¿No? De nuestras estructuras. Y. No. Que no. Que no puedo sacar nada. ¿Por qué? Espera que no veo. A ver. Porque esto es. Esto es hacerse trampas al solitario. Marcar esta estructura. Claro. Porque lo evidencia es este tramo. Y no llega. Simplemente la tendencialidad es brutal. La tendencia que hay. Quizás ahora no es el momento de entrada. Pero claro. Fíjate. Esto va en directo. ¿Verdad? Espera. Que no son cosas que diga yo. Esto va en directo. Ahora. Sí. Que es que lo más natural es que ahora descanso. Entonces. Si vas a largo plazo. Es claro que es un mantener. En ningún caso. Te voy a decir. Yo no sé luego el umbral del dolor que tienes. Que se tiene. Porque la gente lo tiene diferente. Ante las pérdidas. No ante las pérdidas. Flotantes de una operación que está mala. Sino. Ante ir ganando un 30%. Y luego ves que se queda un 10% o menos. Hay gente que se tira de los pelos. No te conozco. Y no sé cuál es tu. Cómo es tu caso. El stop. Para pensar. Que Google se va para arriba. El stop tendría que estar aquí. En el último mínimo relevante. O incluso aquí. Si lo quieres ajustar más. Pero. Para ir a buscar máximo. O sea. Para ir a largo plazo. No puedes poner el stop. Donde ahora en un corto plazo. Estaría clarísimo. Que tiene que estar muy cerquita. Sabiendo máximo. Que ahora es más fatal. Punto de entrada. Esto. Lo más natural. Es que haya algo de corrección. El problema. Corrige. La acción. Pues mucho mucho no corrige. Tiene que venir una pandemia. Para que corrija con fuerza. Desde 1470. Fíjate. Voy a trazar una corrección. Que sé que en porcentaje no. Es simplemente un. Aunque sea a veces un engaño visual. Esta es la máxima corrección. Antes de tener algo serio. Sí que digo que es un engaño visual. Porque a lo mejor en porcentaje. Es mayor. Claro. Cuanto vale menos. A poca corrección que haya. El porcentaje es mayor. Pero fíjate. Que una corrección. Del año de hace dos años. La trasladamos. Sin tener que venir algo. Realmente grave. No tocaría ni tu punto de entrada. Otra cosa sería. En vez de ir colocando el stop. Esperar a que haya estructuración bajista. Esa es otra. Si vas a largo plazo. La existencia de colocar stops. O sea. La importancia de colocar stops. Es ciertamente relativa. Esto ya es que depende del umbral que tengáis. Como tengáis el dolor. Ante pérdidas flotantes. Porque la operación no gana ni pierde cuando está abierta. Se gana ni pierde cuando la cierras. No sé. No es. No tiene una respuesta correcta. O sea. No me parece que te pueda dar una respuesta. Bajo mi experiencia. De momento. Desde luego. No tener un stop. Y quizás esperar a que haya algún tipo de estructura bajista. El problema de esta acción es. Que cuando haya una corrección. Lo más natural es que sea rápida. Profunda. Y generalmente dolorosa. Que no suele dar mucho tiempo. De momento no hay de eso. Pero seguramente vendrá. ¿Cuándo? En un mes. En un año. En dos. En tres. En una década. Y mientras tanto va subiendo. Claro. Tú tienes un buen punto de entrada. Eso sí que es lo que te puedo decir. Y Microsoft. 164. Se ha quedado pajarito esto. De verdad. Microsoft. 164. Vale. Son entradas. Pues muy buenas. Microsoft. Esta estructurada al alza. Además. No son los mejores puntos de entrada. Los máximos. Pues a mí no me gusta. Podría haber cierta corrección. Pero. Tirando millas. Que podemos pensar en más subidas. Aquí ni plantearse nada. Hasta que no pierda el soporte. Tenemos 269 en objetivo. Ni plantearse hasta que no pierda. Porque tengo el 189. Ah. Vale. Esta zona pivote. Hasta que no pierda el 189. Y está por encima de tu punto de entrada. Así que. Esta no hay preocupación. Tiene objetivo en. Pendiente en 270. Prácticamente. 268. Perfecto. Magno. Real. Hola Alberto. El Ibexa. Sí. Comprado a 12. Parece que tienes la sensación de que vamos a corregir. Esto ya. Ya lo digo. Estoy aquí. No es que tenga la sensación. Es que el DAX está en resistencia. Los demás también. El SP500 del DAX está en resistencia. Y no es que haya corrección severa. Pero si lo corrigen 200 puntos. Pues ya empieza a ser un punto. Para pensarse si hay cierto rechazo. No creo que. Este sería el siguiente escenario. Creo que dolería el Ibex. Bastante. Entonces. ¿Crees que debería tomar beneficios ahora? Y esperar mejores entradas. O quedar medio y esperar. A ver. Esta es en 12. Esta ya la miramos. ¿Verdad? Esta es en 12. Este no ha llegado a zona. Pero se mueve con respecto al Ibex. Está muy. Está muy parecido. Bueno. Es que básicamente es un Ibex. Está bastante parecido. Estaríamos. Ligeramente por encima del 61.8. Hoy no he mirado el Ibex. En gráfico. Esperad. Este está en el 61.8. He mirado el Ibex. En número. Y no sé exactamente dónde estamos. Vale. Esta ya es ligeramente superior. Del 61.8. Me falta la corrección del DAX. Podríamos ver algo de corrección. Es que tampoco sé exactamente. Hasta dónde quieres llegar tú. O lo mismo que umbral de dolor tienes. Ante esas pérdidas. Pero estamos estructurados al alza. Y no da la sensación. De que el Ibex. No porque sea el Ibex. De que aunque vaya a trancas y a barrancas. Que no ha tocado el 61.8. No da la sensación. De que vayan pasando los años. Y lo veamos por debajo del 61.8. Para siempre. Europa está bastante bien estructurada. Y aunque vayamos los últimos. Es probable. Que aunque solo sea por el rebufo. De los demás. Continuemos subiendo. ¿Es buena entrada 12? Pues hombre. No me parece en absoluto mala entrada. Inténtala dejar correr. Pero claro. Inténtala dejar correr por lo menos hasta 16. Es que no es mala entrada. Es 12 ¿verdad? Chico. Es que ya 12. Si es que es casi el. Si es que es casi el mínimo. Si se sube. Y ya no vemos otra vez este mínimo. Y si lo pierde y lo recupera. Es que estás muy bien comprado. Claro. Alguno dirá. Está mejor comprado en 8. Ya sabemos que es estar mejor comprado en 8. Pero en 12 no me parece mala. Mala entrada. No me parece en absoluto mala entrada. Entonces haz lo que quieras. Que si hay corrección. Pues puede salir. Luego volver a entrar. Pero claro. Luego los niveles de entrada ya no son los mismos tampoco. Porque si no llega al 12. No está mal entrado. Déjala. Pues escucha. Quedarme y esperar. Me quedaría con la segunda opción. Lo voy a responder. Me gusta más. Estoy respondiendo. Me gusta más la otra. Oscar. Espero que estés bien. Sí. ¿Qué hago con Enagas? Estás en 22. Espera. Espera. Ahora. Espera un poco. Vale que no. Que no está bien. Pero espera. Que a lo mejor estamos más cerca de soporte. A ver. Que no puedo hablar bien de la acción. Porque media de 200 girada a la baja. Y todo lo que sea. 22. Ya empieza a ser un nivel. De compra. Que a lo mejor. Más que por pérdida. A lo mejor por desesperación. De que no la tienes en positivo. Porque no hay más. Espérate un poco. Porque ahora de 18. De 18 a 16.73. Cuando has perdido hasta 14.22. No te puedes poner mucho más nervioso. Cuidado. Que una cosa es que hable mal. Porque no está haciendo las cosas bien. Y otra que se puede poner muy goloso. Incluso se hace esto. Parece que estamos más cerca de soporte. De lo que parece. Es un mantener. Es que tampoco sé cuánto has comprado. Si te hace falta. Si te hace falta. Hay otras que están mejores. Si no te hace falta. Y de todas maneras. No. 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 Porque en el 2010. Aquí. En el 2020. Mucha falta no te hacía. Porque las aguanté hasta 14. Ahora que puedes recuperar. Bueno. A lo mejor. Sí que te hace falta ahora. Pero no. Te esperas un poco. Y arrea. Claro. Espera porque te has tragado cosas muy malas. Y ahora. Aquí a lo mejor se ponen las pilas. Que están en una zona bastante buena. A lo mejor te pierdes la fiesta. ¿Eh? Es un esperar. Es un esperar. A ver qué hace. No sé si va a subir o va a bajar. Pero sé que la zona merece la pena esperar. Ese poquito. O sea. Si has esperado todo un año. Un año y pico. Pues venga. Un poquito de ánimo. ¿Vale? Dale un poco de esperanza. Y deja ese dinero. No dalo por perdido. Pero déjalo un poco apartado. Una mala operación. Oye. Pues que está dilatando en el tiempo. Pero que a lo mejor no termina en negativo. Dale. Dale esperanza. Dale esperanza. No esperanza por decir. Bueno. Ya rebote. No. Dale esperanza porque está en una zona. Que si sale. Incluso se puede meter. Si sale. Se materializa esta idea. Puede ser incluso interesante. Poco stop. Una acción. Flojita. Pero. Una zona de compra. Que puede ser muy buena. Dale un poco de margen. Ya veremos. Si pierde esta zona. Mala cosa. Pero si pierde y recupera. Bien. Y si no toca mínimo. Doble suelo. Esta está enganchada. Así que. Dale un poquito de margen. Sí. Emilio. Gestamp. Diario. Si. Esta ya se ha disparado. ¿Qué teníamos? No. No hay nada. Vale. 61.8. Y posibilidad de ir a visitar. 4.33. Nada. Necesitamos. Lo que le llevo pidiendo. Bastante. A algunas. Que se han disparado un poquito. Medida de 200. Este es el maxi. Sí. Este está. Hay algunas acciones. Que claro. Con la tendencia. Que teníamos previa. No se ve muy bien. Pero están recuperando niveles de crisis. Cosas que por ejemplo. Cosa que por ejemplo. Muchas acciones del IBEX. Aún no están en los inicios del IBEX. O sea. En los inicios de la crisis. O sea. Que de débil estación. Con respecto a la caída. No. Lo que pasa que veníamos. Con mucha más debilidad. Correcciones se compra. Entonces. Está bien. Está muy bien. Esta sí que está mejorando. Pero habría que verla corregir. Porque no se trazará aquí nada. Y aquí hay que meterse ya en horario. Aquí hay que meterse en horario. Y bueno. Bueno. Y esto es la fiesta. Así que. Algo de corrección. Para comprar. Hay que esperar. Me alegro. Gracias. Álvaro. Muchas gracias. Raúl. ¿Cuánto me queda? Me queda. Alberto. Te deseo pronta recuperación. Gracias. Vuelvo a tener liquidez. ¿Me recomiendas acciones de Libes o de Europa? Esperamos un poquito. Esperamos. Mira. Sabía que había alguien más por ahí. Tengo una. Que ya os la pondré. Tenéis hoy un vídeo. También. En exclusiva. Para los usuarios unidos. No tiene mala pinta. Pero esa rápida no va a ser. Pero parece que. Puede funcionar. Si veo esa corrección. Hay alguna. Y a ver si os meto. Pero luego. Bueno. Luego. Como estamos en directo. Os. Os. Nombro una. Que me parece que también tiene buena pinta. Alberto. En relación a esta pregunta. Tiene buena pinta para allá. ¿Tienes pensado ampliar tu cartera pública? Si se produce algo de corrección. Poco. Porque ya he metido mucho dinero. Ya no. No hay. Sin cookies. Poco puedo hacer. Sí. Pero si que tengo algo reservado. Pues si hay. Pues si hay algo más de movimiento. O si me toca mucho las pelotas farmamar. Cierro. Que ya está en su sitio. Y voy a. Y puedo tener más. Pero bien. De momento voy bien. De momento lo que hay en cartera. La única que me preocupa. Es la que me preocupa. De todo lo que hay en cartera. No me preocupa. Nada más que una. Que es la. La alta volatilidad que tiene. Porque las demás aún peligrosas. Están bien compradas. O sea. Están compradas en unos momentos. No cambio yo. No sé si lo he dicho. Pero lo tendría que decir en cada vídeo. Luego puede salir o no. La entrada de Horizon. No la cambio por nada. Por nada. Está todo bien comprado. Bueno. Hay un. Siempre hay claros y sombras. Sí. Hay. Bien. Hay dos que no me he terminado de convencer. Una por la alta volatilidad. Y otra por el robo legal que hicieron. Pero bueno. Ahí aguantamos. Bueno. Y esa estaría. Ya la tengo que actualizar. Bien. Lo que sí que puedo decir ahora. Que la cartera actual. Me gusta. Me gusta. Podrías analizar cost. A ver. Que hubo ahí un. Con renta corporación. Ahí va. Espera. No sé qué he hecho. Renta corporación. Hubo cost. Sí. Hubo ahí un movimiento raro. Sí. Rebote en media. Un punto de entrada y tu opinión. A ver. Mira. La opinión es. Gráfico mensual. Cohete. Cohete. Gráfico mensual. Problemas en el paraíso. Estas tres velas. Forman patrón de reversión. ¿Qué quiere decir? Que probabilidad a pensar en caídas adicionales. Problema para pensar en caídas adicionales. La proximidad a la media. ¿Eh? Una acción. Es que esto no sé. Algún analista seguro que alguno conozco que esto lo contemplaría como un hombro cabeza a hombro. Para mí es una acción con las velas semanales. La información que nos da es de estar un poquito fuera. ¿Eh? Porque a lo mejor es un llegar tarde. Si se entra. Sería la entrada ya automática en media. Y el stop estaría quizás en este mínimo. En 345. La formación de velas no me termina de convencer. Y las acciones en algún momento les toca corregir algo. ¿Bien? Entonces esa es mi opinión. Y el punto de entrada. Yo no soy adivino. Me gustaría decir. Mira va a caer porque sí. Porque ahí tenemos las velas. Punto de entrada. Malo no es en la media. Pero eso. El stop. Hay que colocarlo. Hay que colocarlo porque está alcista. Pero no me termina de convencer lo que vemos ahí arriba. Perfecto. Juanma. Buenos días. ¿Cuándo es mejor observar un gráfico para prestar atención a la pauta martillo? Vale. Veo que estás haciendo el curso. O te ha salido el vídeo ahí. Gracias. Un curso muy interesante. Vale. A ver Juanma. El curso está. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Y tiene carácter gratuito. O sea. Lo tenéis a vuestra disposición. No gano nada con el curso. Y el hecho de que sea gratuito no quiere decir que sea caro. O sea. No quiere decir que sea malo. Seguro que si tuviera precio no sabría tampoco que ponerle. Pero vamos. Que es un curso adecuado para aprender. Adecuado. Está bien hecho. Pauta martillo. Cuanto más te alejes. Más real. Bueno. Más que más real. Puede ser más. La señal más. Ya me saldrá. Más efectiva. Hay una. No sé si está en el apartado de velas. O no sé si lo digo yo. Esa frase me parece que sí. Que la digo yo. La leí. A mí me gustó mucho. Aunque no sea mía. Era por ejemplo. En el patrón de tres soldados blancos. Dice. Cuando se ven tres soldados blancos. Que son una pauta tremendamente alcista. Pues. Previamente. Además. Suele aparecer. O para la definición que aparezcan los tres soldados. Tiene que haber una tendencia previa bajista. Dice. Que claro. Una cosa es ver. Los tres soldados blancos. Y otra cosa es que esos tres soldados blancos. Ya te habían subido un 40%. Que sería una señal muy alcista. Pero que ya no tiene sentido llegar tarde. En el lapauta martillo pasa más o menos lo mismo. Que no se vaya mucho. Porque el stop está en la base del martillo. Si ya el zapauta martillo se ha disparado. La podemos ver. La podemos tener en cuenta. Y se puede decir. Mira. Como el stop está muy lejos. Se puede comprar en alguna corrección. Sabiendo que está en la pauta martillo. Y avala que ese mínimo. A lo mejor hace de mínimo. Para un periodo de tiempo más. Para un periodo de tiempo. De aquí a unos meses. Que se yo. Y ahí tenemos la pauta. Entonces la puedes tener en cuenta. Yo casi te diría. Que te centraras primero en horario y en diario. El semanal se puede tener en cuenta. Pero horario y diario. Me gusta más. Y no es lo mismo que aparezca una pauta martillo. En tierra de nadie. Que aparezca en una zona de soporte. Que suele dar más información. Y si el martillo aparece en un soporte. Perdido y recuperado. Da mucha información. Ese martillo. ¿Vale? Entonces depende un poquito. De la zona donde salga. Y yo en horario y en diario. Y se puede tener también muy bien en cuenta. En cinco minutos en el DAX. El DAX se mueve bien. Entonces. Horario y diario. Te lo diría. ¿Por qué en semanal no? Pues porque en semanal ya asumes un stop. Que generalmente se va muchísimo. ¿Vale? Face fee. No. Face fee no. JGV. FMC. Espera. FMC. Pues estoy lento hoy. A ver. No. Francesa. Espera que no he visto. Aquí. Ah. Vale. Vale. Pues tiene muy buena pinta el doble suelo. Vale. Acción bajista. Acción bajista. Esta no la mire. En la libreta tengo Francia. Tengo Francia y tengo parte de Alemania. Que tengo que hacer el vídeo de Alemania, por cierto. No. Esta no la tengo. Se me pasaría. ¿O qué? Vale. A ver. Tenemos dos patas en el 4.33. La superación de 9.48. Activado. Doble suelo. Media de 200 diaria. Girada al alza. Precio por encima de la media. Es una estructura. Que tiene papeletas. A que se pueda completar. Compra en correcciones. Se puede aprovechar. Si se compra ahora, por ejemplo. El stop está. En el 4.33. Y aquí lo mismo que muchas. Mientras no pierda el 61.8. 6.26. Se puede ser positivo. Quiere mejorar el técnico. A ver el horario. Aquí viene la sombra. Pues entonces. Un poquito de corrección no le vendría mal. Para intentar pivotar sobre el 61.8. Una idea. Una idea. Si sale. Que no tiene por qué salir. A ver cuánto vale la idea. Y si no me la callo. No. Entonces me la callo. Sería. Comprar en esta superación de máximo. Y colocar el stop en el último mínimo. Pero es que el doble suelo. No es pequeño. Precisamente. Puede tener mucha más inercia. A la baja. Pueden corregirlo más. Entonces. Doble suelo. Me voy a centrar con el análisis básico. Doble suelo. Probabilidad a visitar 14.53. Y está bien activado. No es una de esas activaciones. Que. Hombre. Mejor. Cuanto. Cuanto más se vaya mejor. Pero. No es de esas activaciones. Que es todo mecha arriba. Bien. Que está por encima del punto de activación. No está. No está mal. Parece que podríamos pensar en más subidas. No está mal. No está mal. El sector no sé cuál es. La voy a dejar anotada. No sé. Este sector no sé lo que es. No sé dónde está. Vale. Perfecto. La compraste a 4. La compraste a 4. ¿Cómo? Ah. Vale. Vale. Qué buena entrada. Vale. Perfecto. Pues eso es lo que hay. Doble suelo. Probabilidad a visitar. Que no pierda la media. Sería interesante para. No tener un stop tan alejado. En 4.33. Perfecto. Luego me la miro. Puede estar. Puede tener potencial. Sí. PP. En C. En C en 4. Pues ya llevas tiempo. Vale. Vamos a hacer. Pues ya llevas ya un añito. A ver. En C es un esperar. Pero no un esperar. Porque sí. Hay un doble suelo. Objetivo 4.75. No debería. Si se termina de completar. Que es que además el problema lo tiene aquí. Lo está solventando muy bien. En este 3.30. Es un claro aguantar. Parece que mínimo. Debería. Si no llega a proyectar. Debería tener problemas como mínimo en tu punto de entrada. A una mala. Aunque quisieras cerrar por las prisas. Porque la acción por lo que sea. Deberías cerrar a cero. Sabiendo que. Es probable que vaya a visitar el 4.75. Por el doble suelo. Está subiendo con mucha alegría. Ya está pasando. No puede ser. En algún momento se lo cobrarán. Por eso te digo que es un claro mantener. Y que digo que está subiendo con mucha alegría. Que lo más natural. Que no tiene por qué hacerlo. Es que veamos corrección de este tramo. Y este comportamiento. Vamos. Os lo afirmo yo desde aquí. No puede pasar de ser una mala. Salió del IBEX. Por mala además. Bueno. Por muchos factores. Pero bien. Técnicamente bastante mal. Y ahora va a estar subiendo casi en solitario. Lo más natural es que veamos este movimiento. No sería un comportamiento nada raro. Pero claro. Tu entrada es un claro mantener. Entonces el objetivo que tiene pendiente es. El 4.75. Esto. A lo mejor lo hace en línea recta. Pero tendría un objetivo en 4.75. Y el 3.30. El nuevo 3.30 se llama 4. Que es tu punto de entrada. Que es donde tenemos aquí problemas. Es que este 3.30 le dio mucha guerra. Y ahora la ha roto como si nada. Bueno. La Yemma. Ha habido unas correcciones a nivel general en la mayoría de acciones. Pero ¿crees que ha sido suficiente? Aquí estamos. Parece que todo vuelve a estar alcista. A ver. El tramo es alcista. O sea. Lo que tenemos es alcista. Por eso. Hasta España está alcista. Fíjate lo que decimos. Lo que me tira ahora para mí para atrás es esta semana. Por eso el análisis del DAX de la semana pasada. O que lento va esto hoy. Me pareció relativamente fácil. Un poco fácil. No me gusta la palabra. Me pareció sencillo. A excepción del viernes. Esta vela fue provocada por las dos últimas horas del SP500. Que cayó. Cayó bastante bien. Entonces nos dejó un viernes bastante malo. Y luego ya. Esto fue viernes ¿no? Sí. Y luego ya todo subida. Mientras no perdiera el 10.300. Pero podríamos ir a pensar. A buscar la siguiente referencia. La siguiente referencia en esta zona de máximos. Y a mí me da la sensación de que. Podríamos ver ahora algo en general. Desde estos tramos. El SP500 y América. Están en sus nuevos máximos históricos. También en zona de resistencia. Y poco más. Entonces en general. A mí me da la sensación. De que podríamos ver. Algo de corrección. Si no se verá. Algo. O sea. Por eso los puntos de entrada actuales. Me llaman entre poco y nada la atención. Estamos en Francia. ¿Vale? Podríamos tener algo más de movimiento al alza. A ver si hay suerte. El DAX sigue subiendo. Y tenemos al IBEX tocando el 61.8. El grande. No el del ramo pequeño. Y ya estamos. Pues eso. Que a lo mejor tenemos esa zona de incertidumbre. En general. Te digo en general. Que a lo mejor los demás. Se van a hacer subida por sus máximos históricos. Y luego ya tener problemas. Generalmente suelen bailar la misma música. Y luego el problema es. Si va a haber esa corrección severa o no. Pero en todo caso. En Europa no se va a notar mucho. En España. No estamos tan altistas como los demás. Seguramente lo sufriríamos más. O. Que vaya saliendo buenas noticias. Entonces España se vaya moviendo por su inercia. Que puede ser. Que vaya a buen ritmo de vacunación. Más vacunas. Un acuerdo con Rusia. Para vacuna. Para que entrara más unidades. O que se yo. Cosas de esas. Que eso podría dar muchas alas a España. Y subir en solitario. Sería bueno. Salvo esos detalles. Sí que me da la sensación. Salvo esta pata. Que no sé hasta dónde va a llegar. Sí que me da la sensación. De que podríamos ver. Un poquito de corrección. Todas están. En unas zonas que no me llaman la atención. Para nada. Y sobre todo. Como utilizo para pivotar el SP500 y el DAX. Estamos en una zona. Pues eso. Es zona. Pero sé que aquí. Una caída de 250 puntos. Pues podríamos ver niveles. Algo más interesantes en general. ¿Vale? No hay más. Mínimo esta caída. 200, 300 puntos. Que se va moviendo. Me gustaría ver eso. Y para arriba. Sí. Pero lo que es el. Esto sería. Muy muy corto plazo. Lo que sería. El corto medio plazo. Esto está alcista. Está alcista. Y ya te digo. No por. Porque España sea lo mejor. Ni nada. Y como dices. En general. Porque en general. Está alcista. Y España está subiendo. Al rebujo de los demás. Como siempre. Gracias Alberto. Muchas gracias. Ganando Pedro. Ganando un pellizco. Envío Yaka. Muchas gracias. Vale. Como están analizadas las dos. Pues ya vistas. David. David. Hable tú. Tengo Grifols. Grifols B. Ya la. Esta la hemos visto ya. ¿No? Grifols B. Es que hemos visto un montón. Sí. Vale. Perfecto. Ya comentado. Al principio del vídeo. Vale. Entonces. Vista. Beatriz. Buenas tardes. El alien. Sí. El alien. Ahora ya tengo el pegamento. En cuanto se vaya. A ver si me puedo dar. El tratamiento nuevo. Y venga. Veolia y A+. Vamos a ver. Qué lentito va. Veolia es el doble suelo. No cambia el análisis. Y no lo voy a cambiar. Esto va lento. Doble suelo. Objetivo. 30%. 28.75. Medio de 200 girada al alza. Precio por encima del punto de activación. Podría haber corrección. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin más. Esto es para un comprar. Y rápido no lo va a hacer. Pero parece un sector muy interesante. Por eso fue una de las recomendaciones. Entonces no te puedo decir nada más. Supongo que ya lo. Que el análisis ya lo habías visto. No te puedo decir nada más. Y A+. Y A+. Y A+. Está. Sí. Ya ha podido. Bueno. Ahí está. En el 61.8. Ha tocado la parte baja. De la parte alta. De lo que marcábamos. El soporte. Y la media. Ha tocado la parte baja. Qué mala. Qué mala baba. Bueno. Vamos a mantener el análisis. No por nada. Sino porque ahora está. Ya los ratios un poquito. El ratio ya no es tan bueno. Ahora estamos más cerca. De resistencia. De zona de resistencia. Que de soporte. No de zona de posible resistencia. No. Estamos más cerca de resistencia. Que de soporte. Así que. Sigo con la misma idea. A ver si se materializa. Y el objetivo sería. Intentar comprar. Desde 8.15. Para ir a buscar mínimo. El 9.83. O intentar dejar correr. Dado que. Aunque pudiera haber parones. Realmente. Con toda la caída. Que es realmente lo que estamos analizando. Mucha referencia aquí no tiene. Así que. Podríamos verlo en el 11.5. Está el cista. El punto de entrada ahora no me gusta. Por eso. Porque no es el punto de entrada óptimo. Ni al impulso. Ni a nada. Bueno. Si colocamos el stop. En este mínimo. Si colocamos el stop. En este 8. Pero me parece un poco arriesgado. Así que espera alguna corrección. Para comprar. Es un clarísimo. Comprar. En correcciones. Beatriz. Puedes informarnos. Sobre mejores brokers. Calidad. Precio. Diferentes mercados. Español. Europeo. Y americano. No lo suelo. No lo suelo hacer. Ni. Ni creo que lo haga. Primero. Por evitar. Por evitar. Spam. Que luego me catalogan. De spam. Y porque. Aunque sí que soy. IBE. De varios brokers. Ya veis el único que pongo. El único enlace que pongo. Está en la descripción. Hay otros que son. Lo digo siempre. Hay otros que son. Muy baratos. Y luego lo barato. Sale caro. Y luego reclamar. Es como reclamar. Bueno. Como. Es un muro. Es un muro. Es un muro. Porque es que además. Tienen una cara de espanto. Hoy. No sé si lo he contado. Creo que sí. No sé. Me enseñó alguien. Pues así. En una charla. Su operativa. De bitcoin. Y le digo. Que poco me gusta este broker. Digo. En una cuenta demo. A mí. Me cerró hasta operativa. Hablando. Al rato. Al rato no. A los días. Oye. Que me ha cerrado la operativa. Claro. Como hacen lo que les da la gana. En ese momento te dicen. Que han ampliado el express. Hasta límites insospechados. Porque para que te cierren en el bitcoin. Pues te lo amplían. Te tocan el. Bueno. Te tocan la. Lo que no te tienen que tocar. Pero. Que hacen lo que les da la gana. Y son baratos. Elegid. Algo que esté bien regulado. Que es el consejo. Luego tenéis un montón. Antes yo os recomendaba. Antes tenía. Para forex. Tenía un. Porque me preguntaban. Y tenía un texto. Y recomendaba además. FXCM. Porque no era malo. Pero luego. Cuando tocó lo de la caída. Del. Del mercado. De. Suizo. Que quitó el suelo del 1.20. En el euro franco suizo. Se empantanó. Y que. Se empantanó. Que tuvo que pedir dinero. Porque casi entra en bancarrota. Y luego pasó a ser como uno. En ese momento. Ahora no lo sé. En ese momento pasó a ser. Uno de los. Que hacían cositas raras. Salían spikes. Cuando nunca había tenido spikes. Bad ticks. Vamos. Y digo. Jo. Como se nota. Que le debe pasta. A la gente este. Porque. Esto no lo hacía antes. Entonces. Ya a partir de ahí. Ya no recomendé. Casi. Casi. Casi ninguno. Entonces. Yo ahí te lo dejo. Y si que. Hay diferentes foros. Para encontrar. Con mucha más información. De lo que te pueda dar yo. En un. En un vídeo. Aparte que no quiero dar muchos nombres. Porque luego. No. No me gusta. No me gusta dar nombres. La verdad. Y Francisco Javier Pascual. Buenos Alberto. Tengo cuatro chicharros. Dos calentitos ya unos meses. Y otros dos. Que ya. Estoy tirando. Poder dar objetivo. Vamos a ver. Son cuatro acciones. A ver. Ver qué ley. Ver qué ley. La he analizado. Hace nada. Espera. La he analizado. Hace nada. Yo no sé si va a subir o va a bajar. Pero verlo en niveles. De 0.36. Puede ser una oportunidad de compra. Y si rompe. 0.44.95. Para arriba. Con esta vela de hoy. Que sé que ha subido. Bastante. Pues a lo mejor. Vemos el descanso. Suele pasar. Suele pasar. Ahora aquí la gente abre mucho las orejas. Y dice. Está subiendo. Voy a comprar. Podríamos ver. Caída. Esto va con retraso. Pero. Por quitarme la razón. Va y sube. Bien. Que es que es lo de menos. Que es que. Son acciones muy volátiles. Entonces. Ahí tienes el doble suelo. Espera. Que voy en diario. Aquí tienes el doble suelo. Ver. Duro Felguera. Duro Felguera. No me acuerdo el ticker ahora. Así. MDF. Duro Felguera. Llega a objetivo. Y una vez llega a objetivo. Yo me planto. Porque puede haber correcciones. No. No hay más. Necesito ver. Corregir a esto. Espera. Que no me acuerdo si teníamos. No tengo nada marcado. Y si no tengo nada marcado. Es porque. Espera. Que es que. Voy a mensual. Vale. Esto puede ser un mal ticket. Vale. Ha roto la zona de resistencias. Que es muy difícil. Graficar esto. Porque. Estas velas son normales. Como quien dice. En cuanto llega la volatilidad. Aquí nos perdemos. A ver. Bueno. Pues queda igual. Que esto es un dejar correr. No tengo el punto de entrada. Esto es un dejar correr. Y comprar en correcciones. Da la sensación de que se puede. Media de 200 girada al alza. Pero se pone encima de la media. Proeduca es un llegar tarde. No. No. Espera. Proeduca. Espera que veo el gráfico. Sí. Proeduca para mí es un llegar. Da igual que se vaya. Esto tenía que estar comprado. Esto. Ser torpe y no manejar el sector. Esto tenía que estar comprado. Desde que escuchamos. Cuarentena. Tenía que estar comprada la estación. Desde marzo. Mayo. Tenía que estar comprada. No me fastidies. Esto es una oportunidad de perder. Porque el sector. Ya pedía. Ya. A poca cabeza que se tuviera. Para la corto. No se veía. Y esto. Es un comprar clarísimo. Ahora a mí ya se me ha escapado. Se me ha escapado. Ya no me parece niveles atractivos. Así que comprar en soporte. Y si la tienes comprada. Indudablemente dejar correr. Dejar correr. Dejar correr. Hasta que haga algo. Generalmente suelen avisar de alguna manera. Las correcciones. Y GALP. GALP es la general. Espera. GALP. GALP. Alquilaria. O sea. Alquiler. No me acuerdo nunca del nombre completo. Y. Tenemos marcado el suelo. Lo que tenemos marcado aquí. Bueno. Está. Bueno. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la media. Vale. Tengo marca. Este es un suelo. Es enorme. Y pensar que esto es. Bueno. Pues nada. Dejar correr. También. Si ya estás comprado. Hasta el 1.60. A ver si hay. Luego hay. Bien. No está mal. Por dentro de la selección. No. No está mal. Claro. Tampoco tengo los puntos de entrada. Pero esta. Para mí es llegar tarde. Tenía que. Esta tenía que estar comprada de antes. Así como decíamos. Pues mira. Cuando salga Soltech. Bla 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 bla. Es que esta ya la teníamos. Y esta era un comprar. Esta era un comprar. Vergerley puede analizar. Puede materializar el doble suelo. Si ya estás comprado. Puede estar bien. Esta. Hasta el 61.8. Y duro Felguera. Pues hasta donde dé señal de venta. Porque no tiene. Resistencia aparente. Es que esto no. Ya me la miraré. Bueno. Que luego digo. Y luego no las miro. A ver. No. Es que no hay nada. Es que. Claro. Es que esta vela. En gráfico. Desvirtúa todo. Todo el tamaño de estas velas. Entonces. Quiere mejorar. Pero no tengo araestructuración. Y trazar esta tercero. Los terceros no me gustan trazarlos. Pero bueno. Objetivo 1.44.9. Que si estás comprado. Pues te puede valer. Como referencia. Bueno. Pues ahora ya sí que sí. Hemos terminado. Y nos vemos ya en el. Nos vemos. Esta tarde. Esta noche. A las 9 y media. En el directo. Así que nada. Un saludo. Y hasta esta tarde. Esta noche. Esta noche.